Irina Baeva y Gabriel Soto han decidido gritar su amor a los cuatro vientos no solo dando entrevistas acerca de su relación, sino restregando a Geraldine Bazán, mediante indirectas en I.G., que su romance era viento en popa, tomando en cuenta lo que Geraldine comentó en su blog acerca de que la rusa ha usado sus redes sociales para presumirle su noviazgo con su ex marido. Parece que ella lo volvió a hacer al enviarle como mensaje velado, es mío. Cabe recordar que, en 2016, cuando Gabriel Soto e Irina Baeva fueron los protagonistas de la telenovela, vino el amor. Comenzaron los rumores acerca de que ellos eran más que amigos, sin embargo, ellos aseguraban que solo eran compañeros de trabajo que se llevaban muy bien. ¡Suscríbete al canal!